Y bien, para una pintura que su estilo es lo oscuro, no podemos empezar con un bastidor blanco, vamos a cubrirla con tonos oscuros. Voy a mezclar ivory black, café y tierra siena, todos en mezcla, ocre también, para cubrir las manos y todo con pinceladas gruesas. Podemos utilizar pinceles planos o redondos, como prefieran, a mí me gustan los planos para este tipo de estilos, pero también voy a utilizar redondos en algunas partes y espátula y plastas de pintura cubriendo y mezclando entre esos tonos. Para eso sirven tantas tonalidades en el mundo, para que las mezcles, no nada más existe una. Esto llevamos un poco de luz y le va dando forma.